Hugo Lloris. Portero. Tottenham. 31 años. Excelente Mundial el suyo, casi sin errores y comparadas clave como en la semifinal ante Bélgica. Siempre fue un portero muy regular y con errores sonados aunque jamás tuvo deschamps duda sobre su titularidad, esta Copa del Mundo le ha dado la razón. Steve Mandanta. Portero. Marsella. 33 años. Congoleno de nacimiento, peleó en su momento con Lloris por la titularidad y tuvo mucha continuidad antes del Mundial 2010, pero al final cedió el puesto, se perdió por lesión el Mundial de Brasil en 2014. Bastante ágil, no pasó una buena temporada en el Crystal Palace pero se ha recuperado en Marsella. Alfonso Areola. PSG. 25 años. Campeón del Mundo Sub-20 en Turquía en 2013 junto a Popa, se consolidó en el PSG pero en los partidos clave de Champions no estuvo a la altura, la llegada de Buffon le dejara sin opciones. Aún no debutó con la absoluta y no será fácil de que tenga opciones para el futuro. Benjamin Pavar. Lateral derecho. Stuttgart. 22 años. Central toda la temporada en el Stuttgart, jugó como lateral por la lesión de Sidibe y se ha consolidado ahí. Bastante técnico y con poca velocidad, su golazo a Argentina en octavos cuando Francia perdía es uno de los momentos del torneo, ya fichó por el Bayern Múnich para la próxima temporada. Presnel Kimpembe. Defensa central. PSG. 22 años. Furdo, muy buena técnica y salida de valor. En el PSG ya ha jugado partidos muy importantes y se ha convertido ya en la principal alternativa Varane y Untiti. El fenomenal rendimiento de ambos solo le permitió jugar en el partido ante Dinamarca pero ya ha sido titular en el PSG. Cotizadísimo ya. Rafael Varane. Defensa central. 25 años. El mejor central del Mundial hasta ahora, siempre bien colocado, infranqueable por arriba y además con gol clave en cuartos de final ante Uruguay. Le han respetado las lesiones y puede completar un año del sueño con Mundial y Champions en poco más de un mes. Samuel Untiti. Defensa central. Barcelona. 24 años. Coronó con el gol ante Bélgica en semifinales el gran Mundial que ha hecho. Ya en Barcelona estuvo a gran nivel. Velocidad en corto para llegar a los cruces. Buena salida de balón y juego aéreo. La lesión de Kosilni le abrió hueco y ha respondido de maravilla. Anil Ramí. Defensa central. Marsella. 32 años. No ha jugado ni un minuto en el Mundial pero se ganó la convocatoria tras su fenomenal temporada en el Marsella. Muy potente. Le falta velocidad pero como central viene ofreciendo desde hace años un buen rendimiento incluso en su etapa en Sevilla y Valencia. Su edad ya le va a costar mantenerse en la selección. Yuril Siviré. Lateral derecho. Múnaco. 25 años. Mucha potencia y recorrido por la banda derecha. No es un jugador fino con la pelota pero aún así asomaba como titular en este Mundial antes de su lesión. La entrada de Tabar por él y su rendimiento le dejó con pocas opciones. Solo jugó ante Dinamarca cuando Deschamps rotó el equipo. Lucas Hernández. Lateral izquierdo. Atlético Madrid. 22 años. Fantástico su Mundial como lateral izquierdo. El mejor de todo el torneo en ese puesto para un jugador muy habituado a jugar de central. Rápido. Sorprendió en varias llegadas al ataque y defendió muy bien su espalda. En el Atlético ya había mostrado su nivel pero este Mundial lo confirma todo. Una joya de defensor por nivel y versatilidad. Benjamín Mendy. Lateral izquierdo. Manchester City. 23 años. Rápido y muy potente. Una lesión que le dejó casi sin jugar en el City le frenó cuando iba a ser indiscutible. Aún así entró en la lista pero el nivel de Lucas convenció a Deschamps. En cuanto vuelva a tener continuidad se convertirá en referencia mundial en el puesto. Paul Pogba. Centrocampista. Manchester United. 25 años. Gran torneo el suyo. Se le critica por su falta de elegancia pero como interior y en un equipo con el fútbol que plantea Deschamps es imprescindible. Distribuye, recupera y llega al ataque y le da una intensidad clave al juego. Cierto que no estuvo a su nivel en el Manchester United. Ya ganó el Mundial Sub-20 en 2013 y ahora jugará la final más importante. Corentin Tolisso. Centrocampista. Bayern Múnich. 23 años. Titular ante Australia en el debut. Deschamps demostró su confianza en él con la titularidad ante Uruguay en cuartos justo el día en que faltó Matuidi. Chile, representa bien el estilo de Deschamps, muy disciplinado en lo práctico, poca creatividad y buen disparo desde media distancia. Engoló Canté. Centrocampista. Chelsea. 27 años. Impresionante su Mundial, con un gran sentido táctico para estar siempre bien colocado, buenos primeros controles para orientarse el bajón y un rendimiento permanente. Llegó poco al ataque, bastante menos que en el Chelsea. Clave su papel con dos interiores que llegan tanto al área A. Solo vio una tarjeta en todo el torneo. Impecable. Bles Matuidi. Centrocampista. Juventus. 31 años. En un equipo hecho a su medida luce mucho, con su despliegue físico y su ida y vuelta permanente. Se perdió el partido de cuartos ante Uruguay pero es clave para Deschamps. Primera temporada en la Juventus y rendimiento altísimo. Debutó con Francia en 2010 y desde entonces ha jugado todos los partidos importantes. Steven Enson sí. Centrocampista. Sevilla. 29 años. Recurso de Deschamps para apuntalar aún más el medio. Por eso entró en el tramo final ante Perú, Uruguay y Bélgica para cerrar más el partido. En el fútbol español ha demostrado de sobra su nivel para jugar como pivote defensivo y para manejar bien la pelota. En el estilo de esta Francia solo podría jugar por cante pero eso son palabras mayores. Antoine Griezmann. Delantero. Atlético Madrid. 27 años. Más allá de algunos altibajos en los partidos ha hecho un muy buen mundial, con su inteligencia para bajar unos metros para ayudar a combinar y que Francia dominase el partido. Influencia permanente más en el juego que en el marcador. De momentos dos goles de penalti y uno a Uruguay tras un error clamoroso de Muslera. Thomas Lemar. Centrocampista. 22 años. Menos minutos de las que merece por su nivel y por su crecimiento como jugador. Ha pasado de ser un jugador de banda a aparecer por toda la zona de ataque detrás del punta, como interior y participando mucho del juego. Es esa faceta seguido a la evolución de Griezmann y será muy interesante verles juntos a menudo en el Atlético. Olivier Dillirou. Delantero. Chelsea. 31 años. Empezó como suplente ante Australia pero pronto se dio cuenta de Schatz y su importancia como nuevo para aguantar la pelota, recibir de espaldas y descargar. Aún no disparó a puerta y ese es un dato pésimo para un nuevo, pero ha participado en varios goles y su juego es importante en la propuesta del técnico. Lógico que siga siendo titular. Kylian Mbappe. Delantero. PSG. 19 años. Su exhibición ante Argentina en octavos forma parte ya de uno de los momentos cumbre de este Mundial. Recursos de todo tipo. Demostró toda su potencia y habilidad jugando cerca del costado derecho del ataque, y lo hizo todo con una personalidad insultante para un jugador de su edad. Un adelantado y un fenómeno sin duda. Usman Dembélé. Delantero. Barcelona. 21 años. Titular del primer partido ante Australia. Siguió con el tono habitual en el Barcelona. No se atrevió demasiado, y entre eso y la necesidad de un 9 como Giroud perdió el puesto y ya no lo recuperó salvo el partido de las rotaciones ante Dinamarca. Seguimos esperando al Dembélé del Dortmund. Nabil Fekir. Delantero. Lyon. 24 años. Furdo. Excelente a balón parado, el mejor para ocupar la posición de Griezmann por detrás del punta. Mucho talento para un jugador que terminará más temprano que tarde en un grande. 18 goles la temporada pasada en el Lyon pero pocos minutos en esta Copa del Mundo. El esquema de Deschamps le perjudica mucho. Florian Tobin. Centrocampista. Marsella. 25 años. Muy hable y vertical. Buenazurda. No es un extremo y tampoco un interior del estilo de esta Francia de Deschamps. Ha jugado muy poco pero es un futbolista desequilibrante y que podría desatascar un partido. Mucho mejor en el Marsella que en su corte etapa en el Newcastle. Gracias.